Trabajadores de La Cerradero La Unión, que se ubica en la colonia Las Tunas, denunciaron abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Estatal del Grupo Jaguar, quienes ingresaron a dicho lugar con el argumento de revisar una camioneta propiedad de Juan Pablo Enríquez Núñez, administrador de La Cerradero. Enríquez Núñez, quien acudió esta mañana a las oficinas del Ministerio Público a levantar la denuncia en contra de los elementos que viajaban en la patrulla número 516 del Grupo Jaguar, denunció que pasaban las cuatro de la tarde del viernes cuando llegaron unos ocho efectivos de esta corporación con una actitud de prepotencia, insultando y exigiendo la revisión de la unidad antecitada, sin importarles que era una propiedad privada. Dijo que hoy acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia, además de ser revisado por el médico legista. Llegaron muy agresivos los señores, supuestamente queriendo revisar la camioneta que yo cargo, pero vieron que un compañero tenía un celular en la mano y se fueron sobre él agresivos, insultándolo, humillándolo, amenazándolo con las armas, diciendo lo que había grabado, siendo que pues no grabó ni nada. Ok. Y ahí pues yo entro, yo llego y les digo que yo soy el encargado, que qué cosas necesitaban y ya les dije que pues no hay ningún problema. Y ellos agresivamente pues siguieron insultando, agrediendo. Ok. La camioneta es tuya, llegaron a revisarla, la camioneta tenía rato estacionada ahí, no venían siguiéndote, nada de eso. No, nada de eso, la camioneta estaba estacionada, parada, tenía rato dentro del cerradero. Vimos en un video que nos acaban de enviar que te empujan, a ti tú caes sobre un menor de edad, un joven, ¿no? Así es, cargo sobre un menor de edad que él está detrás de mí por miedo, por temor, se está escondiendo conmigo y al empujarme me lo llevo. El niño está tomarizado, tiene miedo, no sabe ni qué hacer. A causa de eso vemos que tienes una lesión en tu pie derecho. Así es, tengo una lesión en el tobillo, rodilla, una costilla me duele, ahorita me van a hacer una placa y en el cuello estoy operando la columna, ese es el gran temor, o sea que vaya a tener alguna secuela por eso. En este momento nos encontramos aquí en el Ministerio Público, ¿ya te revisó el médico legista, ya te van a tomar la declaración? Así es, ya el médico legista me revisó, ahorita estoy esperando para entrar a tomar la declaración y rendir las partes después para ver qué resulta. ¿Hubo amenazas de ellos? ¿Qué tipo de amenazas hicieron? Pues que nos, o sea, amenazas, nos insultaban, nos agredieron. ¿Nos encañonaron? Nos encañonaron, sí. ¿Qué número de patrulla era? La 516. ¿500? ¿Cuántos elementos venían en ellos? Aproximadamente unos 7, 8. ¿7, 8 elementos? Sí, así es. A partir de que has dado tú a conocer toda esta información, ¿has recibido muestras de apoyo? Claro que sí, muchísimas. Gracias a Dios sí he recibido muchas muestras de apoyo y de que, pues, están con uno porque, pues, no, se dedica a trabajar, no dedica a andar en cosas malas. ¿Por parte de las autoridades, ya tuvieron, llámese, estatales, ya tuvieron contacto con ustedes? No, todavía ninguna, estatales ni municipales, no. Es la primera ocasión que... Es la primera ocasión ahorita que se están acercando. Ok. ¿Qué pedirías tú a las autoridades? Pues yo, antes que nada, una protección hacia la integridad de uno y la reparación de daños, porque, pues, no sé qué vaya a resultar. Ok. Muchas gracias. ¿Cuántas personas estaban ese día? Tres. Tres. Presente en el acto tres y había como otras tres que llegaron en el momento. Ok. ¿Por ser viernes en la tarde las actividades ahí de la Cerradera ya habían disminuido? Claro. Ya lo personal de la Cerradera había salido, ya no estaba en el área de mecánicos y de operadores. Luego de ser revisado por el médico legista y tras declarar, Juan Pablo Enrique señaló que no está dispuesto a dejar pasar por alto esta situación, sobre todo porque pusieron en riesgo a los trabajadores que allí estaban, que se ganan la vida honradamente. Y este tipo de percances empaña la labor de los cuerpos policíacos. Su deber es ayudar y no causar miedo mediante la agresión y las amenazas. Exigió a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y a la Fiscalía Estatal para que pongan orden, ya que existen varias denuncias de abuso y atropello por parte de la policía estatal cuando colocan retenes de revisión a la orilla de la carretera o en caminos de terracería. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.